Anoche alrededor de las 23 horas se recibió un llamado telefónico al teléfono acá de la comisaría donde piden presencia policial en calle La Violeta al 1200. Esta persona que llama hace referencia de que habían personas que habían sufrido un ilícito. Ante estas situaciones que se constituye personal policial, al arribar contrata de que habían dos personas de sexo femenino, una de ellas presentaba una lesión en la cabeza, por ese motivo se tuvo que convocar la ambulancia donde procedió a trasladarla hasta el hospital local. Asimismo, indagando en el lugar, se toma conocimiento en el sitio, habían irrumpido tres sujetos, sexo masculino, encapuchado, los tres portando armas de fuego, donde tras intimidar y reducir a la familia habían sustraído distintos elementos. Valores varios, en una suma no determinada aún, pero se sabe que eran cantidad de dinero y distintos artefactos como ser tablet, notebook y cuestiones como esas. ¿Qué se encontraban en el interior de la vivienda? Estaba madre e hija, la madre de 63 años y la hija de 31. Y bueno, ¿fueron golpeadas por lo que usted dice o producto de que estaba esta mujer con una lesión en la cabeza? Sí, se tiene conocimiento que al irrumpir en la casa estos sujetos, habrían agredido a la propietaria. Bueno, estaban encapuchados, así que no pudieron brindar datos sobre la fisionomía de estas personas. Brindaron algunos detalles de las características físicas. Igualmente se está trabajando con personales de la brigada en el lugar y también trabajó el personal del gabinete levantando distintos rastros. ¿Piensan que por lo sustraído tenían algún dato de que había una importante suma de dinero en esta vivienda? Todo eso es materia de investigación. Lo está chequeando la brigada de investigaciones y estamos trabajando en conjunto con otras brigadas para ver cómo llegaron a ese dato. ¿Saben si se trasladaban en algún vehículo? Estamos también, es todo materia de investigación. Se está consultando a los vecinos y se está trabajando en el lugar. ¿Y algunos de los vecinos pudieron aportar algún dato? Por materia de investigación y por lo complejo del delito, me reservaría de unidarte esa información.